Música Quinto avientes de moneda corriente miércoles en la cintura de la semana con los quintos las finanzas y la economía. Ya a la mitad del año y el ánimo del consumidor en picada, la confianza disminuida en el sector de la demanda doméstica, la flojedad en el desempeño económico del país tiene como respuesta a un consumidor mosqueado por los constantes efectos dañinos a su bolsillo. Hay una actitud de incertidumbre respecto a un escenario futuro nada favorable para la mejoría de las condiciones económicas de los integrantes de la familia. Se han ido evaporando todas sus expectativas en relación con un país mejor hacia los próximos meses. Lo que tiene al consumidor nacional en el desplome de su ímpetu comprador. La cantaleta oficialista de que en la segunda parte del año la economía nacional entrará a un periodo de recuperación para comenzar la cosecha de Mercedes en beneficio de todos los mexicanos no convence a los consumidores. No existe la confianza suficiente del consumidor sobre las promesas gubernamentales de estar pronto disfrutando de un mundo mejor hacia los próximos meses. Las evidencias más inmediatas que le pudieran levantar el ánimo comprador le son desfavorables, tales como la ausencia de oportunidades de ocupación, ingresos de miseria y los precios aumentando. De este escenario calamitoso da fe el registro negativo del indicador de confianza del consumidor al mes de junio pasado publicado por el Inegi. La tendencia del índice en lo que va del año es negativa. De los 100 puntos que alcanzó en enero de este año cayó a los 93 en junio pasado. El consumidor nacional observa que la situación económica actual de los miembros del hogar respecto a la que tenían hace 12 meses ha empeorado. Y hacia adelante no esperan mejoría. Y respecto con el desempeño nacional de la economía, su opinión es en el mismo sentido. Un consumidor nacional en la incertidumbre.